Muy buenas entrenadores Pokémon, aquí su amigo KaiserVentus117 en un nuevo gameplay de Pokémon Edición Amarilla Muy bien, continuamos en donde nos quedamos ayer, vamos a hablar con el Profesor Oak En Oak ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo va tu Pokémon? Muy bien, me odia Creo que te quiere mucho, no, la verdad me odia Parece ser muy hábil como entrenador, apenas llevo un día ¿Qué tienes? ¿Algo para mí? Sí, una revista Ah sí, es la Pokémon que había encargado Gracias Enok, de todos modos debo pedirte que hagas algo por mí Y ahí viene el otro, tarado, 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 tarado Abuelo Abuelo, mi Pokémon se ha hecho más fuerte Compróbalo, compróbalo, compróbalo Ah, bien hecho Necesito pedirle usar algo a ambos En la mesa hay un invento mío, la Pokédex Esta registrará automáticamente datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado Es una tecno enciclopedia Muy buena tecnología Enok, Gerson, toma las Pokédex Enok obtiene Pokédex El profesor Augusto Quería ser una guía de todos los Pokémon del mundo, era mi sueño Ahora soy muy viejo y no puedo ser Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño Adelante, id en busca Será una gran proeza en la historia de los Pokémon Si todos los profesores te piden lo mismo No te preocupes Abuelo, déjalo en mis manos Enok, claro, que te quede claro que no necesito tollo Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos Le diré que no te dé ninguno a ti Jajajaja, vete Nadie te quiere ver Enok, los Pokémon del mundo te esperan Bueno, nada más de esta región Del mundo, ¿no? Porque aquí nos quedamos estancados un rato Bueno, vamos a ir a verlo, sigue rápido Sí, cambié el... ¿Cómo se ve todo el juego? Entonces, pues ya Dejé listo aquí el botón de Fast Quiero todas las Pokémon que tengas ¿No es 15? Koda Vamos a capturar nuestro primer Pokémon Antes de que nos quiera enseñar a... A capturar el anciano Ignorando, ignorando, ignorando ¿Pero no te quiero a ti? Vamos a ver Casi lo mata ¿Por qué bueno? Ay, qué linda Se quedó capturada No es mala... No es mal Pokémon, pero... No, bueno... Ella no va a ser titular No, no, tú no Tú no No, pero... ¿Cómo puede ser más fuerte el espíritu que... Ah, es nivel 6 Sí, yo también lo acabo de ver Vamos, vamos, vamos Bien No lo mates, por favor No lo mates, no lo mates ¿Aguantar otro? Ah, justo ¡Pokebord! ¡Sí! Otro Nidoran Este es el tranquilo Si lo entreno bien Tendré un grandioso Nidoran Desde el principio Un Nidorino Llegando al nivel difícil Vamos a entrar Espero que la mayoría de los nidos Lleguen a ser como de 15 minutos O unos... No, no pasamos más de 15 Pues vamos a ver Qué show No te vayas Ay, lo delante ¿Sí o no? Sí, sí, sí Bla, bla, bla Bla, 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 bla No lo capturaste Él es un inútil Sí, vete a comprar tus pokéball Corrales Nadie te quiere Sí, encontré una poké Wow Wow Ya todos sabemos que aquí no hay líder de gimnasio hasta el último No les diré quién es Este gimnasio siempre cerrado, me pregunto quién será su líder No es el líder Qué triste Así sale más el juego en vez de mi roster Casi nadie va a querer ver mi roster, yo lo sé Yo lo sé, en los comentarios Quita la foto, quita la cara No lo voy a quitar No lo voy a quitar hijo Mi mamá me dijo que era hermoso Todas las mamás dicen eso Ahora sí se paraliza Pura pérdida de Pepe Sí, puros José Luises Corre, 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 corre Ay, me lo vien tocat a ti Vas a morir Y vas Moré Moré Moriste Hola ¿Tienes un Pikachu? Sí, sí tengo uno ¿Tú qué? Mátalo 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 Ya es nivel 8 Mira, curiosamente tengo el mismo Pokémon Pero no lo voy a usar Ouch, su defensa de Pikachu va a bajar muchísimo Mátalo Ojalá que no quede en un pez Y quedó en un pez Y quedó en un pez, justamente quedó en un pez Viento Va, quítate No estorbes Un motapod Mátalo Mátalo Vamos a entrenadores Cambiamos a nuestro Nidoran Que va a ser el titular El otro no No, el otro va de soporte Eh, ¿tienes Pokémon? Sí, al ataque Uh Digamos que es el primer entrenador aparte de Exxon Nidoran Vas Pikachu Haz lo tuyo Piúralo Piúralo ¿Ves más rápido? Rayo Ahora sí, ya estamos en problemas Y a ver si... Digo, no ¡Ja! Paralizado ¡Ja! Te vas a morir ¡Ja! No moriste ¡Ja! Ahora sí te vas a morir ¿Sí? Ahora sí se murió Va a morir Ahora sí le damos la pasión a Pikachu porque si no sí se va a morir No hay No hay mías No hay mías Ja! Debajo, debajo Crítico, crítico, crítico No, no lo hizo crítico Un crítico, ahora sí, hasta No, no lo hizo Bien, entonces ya es nivel 7 Sube rápido el nivel, eh Pues bueno Ah, soy buen entrenador Mátalo Mátalo Hazle un crítico Me lleva Sí No aprendió con nada No Ya aguantas una batalla de verdad Ahí está Con nada Mátalo Revientalo O sea, una cornada debería de atravesar ese capullo, ¿no? El capullo del Metapod No, no lo estoy defendiendo, eh Es un maravilloso nivel 9 Aunque ya aprendo ahorita pronto Doble patada Va a estar todo chido Un catarca Bueno, no lo hubiera bajado, no era tan grande cosa el crítico, ¿verdad? Dime el 10 ya Bueno Lo dejamos aquí al lado del chico del Plitch Y pues bueno vamos a Dar el saludo que Nos esperaba nuestro amigo Dabe 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 Cállate No molestes Saludos Dabe Dabe Bueno Pues nos vemos mañana en el siguiente capítulo De Pokémon Edición Amarilla Nos vemos y que les vaya muy bien Ah Y si les sale un Shiny Captúrenlo, no lo dejen ir